¡Azul! 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 Se bajaron del barco. El medio deportivo Medio Tiempo habló esta mañana de un refuerzo que la acérrimo rival y Cruz Azul buscaban y que tras el alto coste de su carta han decidido dejarlo pasar y no intentar ficharlo en este mercado. Y es que el interés por el uruguayo Maxi Araujo no es nuevo. Desde hace 6 meses la máquina ha estado sondeando al lateral y por un momento se puso en contacto con Puebla para hablar del valor del jugador. Sin embargo y como sabemos esto no llegó a más y se decidió fichar en esa zona a Alonso Escobosa. Hoy medio tiempo puntualizó que Puebla está pidiendo una cifra cercana a los 8 millones de dólares y por ello tanto Tigres como Toluca y Pachuca son los clubes que están más próximos a contratarlo. Pero ¿qué pasó con el interés de Cruz Azul? El medio deportivo lo explica de la siguiente manera. Pese a que en el pasado dos de los clubes llamados grandes mostraron interés en Maximiliano Araujo, actualmente ni América ni Cruz Azul han ofertado por el zaguero uruguayo y por el alto costo que le ha puesto el Puebla, puede que no lo intenten, ya que es bien sabido que América y Cruz Azul han dejado de apostar por fichajes muy caros. Es así como se descartaría de manera definitiva esta posibilidad para este y futuros mercados de transferencias, pero deja tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Esto es Comunidad Azul, tu comunidad y nos vemos en la próxima. Arriba la máquina.